El tema de conversación desde ayer a la tarde en la ciudad de Córdoba es la variante Delta. Pero hay mucha desinformación y para poder frenar mucha paranoia colectiva por el desconocimiento de qué se trata realmente la variante Delta, por qué debemos preocuparnos, pero sobre todo ocuparnos, vamos a hablar con el virólogo que trabaja y es investigador del INTA en Córdoba, además forma parte del consorcio País de Genómica del SARS-CoV-2 en Argentina, Humberto Debat. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Andrés. Un gusto hablar con vos. Saludos a la audiencia. Humberto, por ejemplo, mira, recién acabo de recibir un mensaje por WhatsApp, el WhatsApp de la Crónica Matinal, donde nos dice que la variante Delta sería una enfermedad mortal que no tiene cura. Esto es lo que he escuchado, nos dice una televidente. Por eso me parece que es fundamental esta conversación que vamos a tener con vos para poder despejar dudas y estar informados, para llevar calma también. ¿Qué es la variante Delta, Humberto? Bueno, primero y principal, la variante Delta está clasificada por la Organización Mundial de la Salud desde junio como variante de preocupación. Esto es así porque reúne una serie de características que hacen que el virus sea distinto. Pero a priori, para hacer énfasis en esta información en particular, lo que les quiero decir para empezar es que hemos visto que los desarrollos vacunales que se están implementando en este momento siguen manteniendo altísimos niveles de eficacia para prevenir casos severos, hospitalizaciones y muertes. Es decir que, teniendo en cuenta el mensaje del oyente, digamos que no, que es prevenible. Sin embargo, hay una serie de características que hacen que el virus esté, que hemos hecho tanto esfuerzo para tratar de evitar su ingreso al establecimiento en la Argentina. Principalmente es la versión del virus de SARS-CoV-2 más contagiosa que se ha reportado hasta el momento en el mundo. Como les decía antes, es una variante de preocupación. Solo hay cuatro versiones del virus que reúnen las características para ser variantes de preocupación. La primera de ellas, y quizás la más impactante, tiene que ver con un gran aumento de la transmisibilidad. Es al menos un 60% más veces, un 60% más transmisible o más contagiosa que la variante de Reino Unido, que ya sabíamos que irrumpió en diciembre del 2020 y fue la que hizo un gran replanteo de todas las estrategias de control porque apareció este virus más contagiosa. Una segunda característica que tiene que ver con resultados que se fueron viendo luego de los brotes epidemiológicos de esta variante en India, replicados en Inglaterra y en Escocia, tiene que ver con severidad. Los resultados preliminares indican que es al menos dos veces más severa que la versión del virus que conocemos. Y el tercer aspecto tiene que ver también con este fenómeno de evasión o escape inmune, que si bien yo les mencionaba que mantiene altísimos niveles de eficacia en el desarrollo de vacunas para prevenir casos de hospitalización y muerte, pero hay una disminución de los desarrollos vacunales entre un 10% o un 15% en la eficacia para protegernos de casos sintomáticos. Y eso tiene un impacto muy importante en todas las estrategias que tienen que ver con la disminución de la circulación viral en la exposición. Es decir, que el mayor impacto que está teniendo en este momento y por el cual es la variante que predomina el Reino Unido, que está empezando a ser dominante en la mayoría de los países europeos y también en Estados Unidos, es que tiene una impresionante capacidad de transmisión, lo que hace que reemplace las otras variantes del virus que están circulando y de pronto sea la variante que impulsa la pandemia. Y al impulsar la pandemia en esta variante, tenemos una coyuntura epidemiológica en la cual favorecen grandes brotes, muchos contagios secundarios y una nueva situación en la cual tenemos que dar de nuevo las cartas y tratar de generar nuevas estrategias de prevención. Es decir, tratar de tomar actitudes más restrictivas de circulación, de exposición viral y de prevención porque es un virus que tiene muchísima mayor capacidad de contagio. Doctor, con respecto a esto, a la mayor posibilidad de contagio que tiene la variante Delta, muchos hablaban que esto iba a patear el tablero y que hablábamos de un escenario completamente diferente. ¿A qué se debe esta mayor transmisibilidad y cuáles son las medidas para prevenirlo? Si sigue siendo efectivo el uso de barbijo, si hay que usar jaguantes, en el caso de usar una máscara completa, facial, ¿cuáles son? Porque incluso hasta se hablaba de que con solamente que una persona transite al lado de uno ya puede contagiar de la variante Delta y no esos 15 minutos que se hablaba que necesitaba uno para tener un contacto estrecho. Buenos días, Ana. Sí, realmente hay distintas características que se han venido estudiando de estas variantes y de esta particular que hacen que algunas medidas de control que hemos tomado sean menos efectivas. No significa que no sean efectivas, pero sean menos. ¿Y a qué se debe esto? ¿Cuáles fueron las cosas que se identificaron? Por ejemplo, un estudio que se publicó hace pocos días ha demostrado que los opados o los parígios donde se toman las muestras del virus se detectó en los casos en que las personas estaban infectadas con esta variante Delta mil veces más carga viral que con la versión del virus que conocíamos el año pasado. Otro aspecto que tiene que ver es el periodo de infectividad, es decir, que no solo que se detectó mayor carga viral, sino por un periodo de días más prolongado. Por ejemplo, el promedio de media de detección por PCR de una persona infectada oscilaba en los 13 días de detección y ahora esto se puede aumentar hasta 18 días. Y también ese aumento de mil veces la carga viral implica que estas personas están emitiendo virus en una muchísima más alta frecuencia y esto genera que haya tantos contagios secundarios. Como vos mencionaste, vos mencionabas un caso que fue una detección en Australia. Tenemos que decir que ese es un único reporte que no se ha sostenido con otras publicaciones posteriores, pero sí, ha sido una persona que simplemente se ha infectado, digamos, por compartir el ambiente en apenas unos segundos. Sí tenemos que tener en cuenta que estas características que hacen que el virus sea tan distinto al anterior, hacen que algunas de esas métricas abstractas que utilizábamos, que eran umbrales de protección, a veces un poco arbitrarios, empiezan a reducirse. Y tenemos que tomar conciencia que muchísimas actividades que generábamos antes y que asumíamos que estábamos protegidos, ahora tenemos que suponer que podemos ser contactos estrechos. Y es decir, tomar medidas al respecto que tienen que ver con aislarnos, si estuvimos en cualquier reunión que hemos compartido con una persona que haya sido notificada como infectado, etc. Volviendo un poquito antes, lo que quiero decir también es que nosotros desde el país y también de forma articulada con Malbran, hacemos relevamientos permanentes de muestras a nivel federal de infección al azar de la comunidad, que son una medida representativa de lo que está pasando en la población. Y hasta la fecha no hemos encontrado aún, no hemos detectado a la variante Delta ninguna de las infecciones que hemos analizado. Es decir, que no tenemos ninguna evidencia de que esta variante esté en circulación comunitaria. Por supuesto que eventos como el que se comunicó ayer por el Ministerio de Salud hacen a que las expectativas que tenemos que tener sobre la plausibilidad de que podamos prevenir su establecimiento son muy bajas. Pero por lo menos en este momento no es predominante y no es la que está impulsando la pandemia. Pero también tenemos que decir que en este momento en Córdoba la pandemia está siendo impulsada por versiones del virus que también son más contagiosas que las del año pasado. Principalmente la variante gamma o P1 de Manaos y también la variante andina o que recientemente ha sido llamada lambda por la Organización Mundial de la Salud y una variante de interés y muy poco de la variante de Reino Unido. Es decir, que el virus que está circulando en Córdoba en este momento no representa lo que conocemos el año pasado y son virus más contagiosos. Algunos de ellos, como la variante de Manaos, están más asociados a procesos de reincrección. Eso significa que aquellas personas que habían sufrido la enfermedad y hace más de 180 días es muy probable que si no han sido inmunizadas, que no estén protegidas para nuevas infecciones del virus. Por eso tienen que cuidarse mucho más. Humberto, clarísimo. Entonces, es un virus que aún no tiene circulación comunitaria, pero hay que preocuparse porque es más transmisible y es más severo. Y como buena noticia es que la vacuna es efectiva contra el COVID en esta variante Delta, pero hay que completar el esquema de vacunación lo más rápido que se pueda con ambas dosis. Te agradecemos esta comunicación con Crónica Matinal. Sí, muchas gracias.